Toda elisa el puñal y traspasa Este pecho que amaste primero Tú bien sabes que te amo y te quiero Y por ti voy a ser infeliz Estos ojos llorando sabían Ahora lloran con triste amargura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de todo mi amor Las memorias que tú me enseñaste En la escuela aprendí sin cesar Los desprecios que a mi amor le hiciste Nunca y nunca se me han de olvidar Yo la noche la paso velando Porque el sueño a mis ojos no viene Y si viene a llegar se detiene Porque tú no me quieres a mí No hallarás amor como el primero Que fue el mío y te amó con delirio Solo guardo en mi pecho un martirio Porque tú no me quieres a mí Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno deseaba haber sido Y clavar en tu pecho un puñal Pasaré silencioso a mi tumba A buscar mis perdidos o ciegos De rodillas de lisa te ruego Que siquiera te acuerdes de mí No hallarás amor como la parsurt Altr Spa No hallarás no valdrín Gracias.